Un diecisiete de marzo Presente lo tengo yo El rocío de la sierra En San Fernando Corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocío de los pobres Y el alazán de los ricos Gritan los democoritos Con talegas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por dinero ¿Dónde están los de Bamoa? Basta de tanta aldaraza Se nos acabó el dinero Los que dan bueyes y vacas El que corrió el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor El corredor del rocío Le decían el diablo verde Vayanme formando al cuadro Si esta carrera se pierde Como a las once y cuarenta Se arrancan del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero Le decía la chona Guzmán Con su besa por un lado A mí lo que más me puede Veinte reales Veinte reales que ha apostado El rocío ya se va Se lo llevan para la sierra Anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra